Hola, buenas tardes, me llamo Pilar, tengo 48 años, tengo fibromialgia, me la diagnosticaron hace dos años y con los dolores pues ya tenía muchos años padeciéndolos, pero pues no sabía qué era lo que tenía. Llegó el momento en el que ya no pude más y fui al doctor, muchas pruebas, hasta que se llegó al diagnóstico de la fibromialgia. Ustedes saben que es muy complicado, pasan muchas pruebas para que sea diagnosticado y que mucha gente todavía nos dicen que no es una enfermedad, no nos creen, que nos duele, que no nos podemos mover, que no dormimos, que no descansamos. Entonces yo con mis medicamentos de mi médico reumatólogo sentí mejoría, pero seguía sin descansar en las noches, dejé de hacer muchas cosas de todos modos porque no estaba, no me sentía bien completamente. Empecé a subir de peso con los medicamentos, empecé a subir de peso, yo el metabolismo pues se hizo más lento. Tenía todavía este lapsos en los que la memoria se te va, no te puedes mover en las mañanas, te cuesta mucho trabajo empezar a hacer tus actividades. Tenía depresión, estaba tomando mis medicamentos para la depresión, para la ansiedad. Y un día platicando con una amiga, Lorena, me invitó a que los probara ProTandim y me animé porque yo me sentía todavía muy mal. No estaba al 100 como yo quería estar. Tengo un poquito más de dos meses tomándolo y me siento muy bien. De hecho tengo ahorita dos semanas que no tomo mis medicamentos del doctor, del médico reumatólogo. Y no me duele nada, no me duele nada, me siento muy feliz. La depresión pues no la tengo. Descanso las noches mucho, mucho. Ahora sí disfruto el sueño, disfruto el dormir, el descansar. Me levanto pues bien porque me levanto y digo no me duele nada, no me duele nada. Mi metabolismo como que empezó a, como si hubiera retrocedido, este, porque ya tengo mejor metabolismo otra vez. Mi metabolismo ya, la digestión, todo, bajé de peso, mi peso que tenía antes. Entonces, de ánimo estoy mucho, mucho mejor. Yo no había notado que ya estaba de mejor ánimo ni nada hasta que mi esposo me dijo, ya te sientes mejor, ¿verdad? Le digo, pues sí. Y dice, sí, ya te ves mejor, te ves mucho mejor. Y eso fue lo que me animó a seguirlas tomando. Antes yo no toleraba ni siquiera peinarme. Siempre traía mi cabello suelto porque me dolía hasta el cabello. Y no, prefería traer mi cabello suelto. Así si era muchísimo calor, yo traía mi cabello. Y ahora pues duro días con mi cabello recogido y muy contenta, muy a gusto con los resultados. Este, increíbles. Anímense a tomarlo porque es una oportunidad de volver a sentirte bien. Saludos a todos.